Vamos a ver este tema que se llama Tu Enamorado y dice Eso Échale mis nobles Ya llegó tu enamorado El que te interrumpa el sueño Ese pobre desgraciado Que anda siempre desvelado Porque quiere ser tu dueño Alguien me contó tu vida Supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué Pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 corazón La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me está cambiando Ya se va tu enamorado Ya se va de tu ventana Ni siquiera despedirse Porque sé que aunque no quiera Tengo que volver mañana Mientras la pasión me dure Y mi voluntad me aguante No habrá noche No habrá noche de tu vida Que no vendan mi guitarra Y mi acordeón Para despertarte Ay, 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 corazón La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me está cambiando Andele pues ahí quedamos Con tu enamorado Vamos a enviar un saludo Al compa Manuel Ayala Hasta Baborigame viejón También para Angie Angie Gilza Saludos 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 Gracias por ver el video.